Bueno, si me lo preguntan, ¿este futbolito retro podría ser en lo que se inspiró FIFA actualmente con estos videojuegos que son un éxito a nivel mundial? Estamos desde CXP México en Centro Manamex. Oigan, festival de cultura pop, videojuegos, series, películas, cosplay y mucho más de todo esto. Vamos a abordar aquí el color, así que quédense conectados en Oye 89.7. Aquí andamos, soy Sergio Mejía, así que no le cambien.